Hola, ¿cómo están amigas? No tengo mucho tiempo de memoria. Les quería pasar una recetita de un bulgogi bien rápido, exprés, fácil y que lo pueden hacer en cualquier parte del mundo para comer alguna comida con saborcito coreano. Bueno, es un bulgogi bien fácil. Miren, solo van a precisar, bueno, carne de vaca o de cerdo para bulgogi. Yo tengo esta carne de cerdo. Esta receta más especial para carne de vaca, pero como saben, acá en Corea la carne de vaca es cara. Entonces tengo esta carne de bulgogi, que es carne bien finita. Bueno, vamos a precisar ajos. Bueno, ahora lo lago. Tengo puerros, uno, dos, y yo le voy a poner cebolla, la receta nos lleva. También van a precisar azúcar y salsa de soja. También si tienen, si no o no, aceite de sésamo, semillas de sésamo y poquito de pimienta. Es todo lo que van a precisar. Mientras que yo pico los ajos y la verdura, voy a parar el video y cuando lo vaya a hacer, vuelvo a ponerlo. Bueno, amigas, acá tengo, ya corté, piqué bien picado, ajos, cuatro, cinco, seis ajos. Un puerro le puse al final porque le puse cebolla, un pedacito de cebolla. Ahora le vamos a poner tres cucharadas de canchán o salsa de soja. Hace tiempo que no les cocinaba nada, pero hoy abundantes. Y vamos a ponerle tres cucharadas de azúcar. Vieron que la comida coreana es, muchas son dulces. Todas, todas llevan azúcar. Así que lleva tres cucharadas de azúcar. Yo la voy a hacer así. La receta venía con un poco menos, pero yo la voy a hacer así porque tengo mucha carne. Dos y tres. Tres cucharadas de azúcar. Y ahora cuatro cucharadas de agua. Agua común. Y vamos a poner una más de agua. Cuatro. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora le vamos a poner una cucharada de changuiro. O aceite de sésamo. Changkirun. O aceite de sésamo. Y también... A ver si tengo... Ay, ¿por qué no busqué? Necesito una semilla de sésamo. Pero no las busqué, así que no sé dónde está. Esperen, ya vuelvo. Bueno, ya volví. Encontré el juchu, que es la pimienta negra. Un poco de juchu. Y acá tengo unas semillas de sésamo. Más o menos. Y las vamos a... Si tienen un mortero, mejor. Las vamos a hacer así, a moler más. Ahora... Voy a lavar las manos. Esto... Lo vamos a hacer así. Para que el azúcar... Se derrita bien. Y acá vamos a poner la carne. Esto para marinar la carne con esta salsa. Esto, como ven, lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. Porque es... Tiene ingredientes comunes. Saben que... Me parece que es mucha carne para esta salsa. Pero vamos a ver. Vieron que la carne de bulgogi es muy finita. Es tipo fiambre. Muy finita. Ahora esto lo vamos a marinar con la mano. Vamos a revolver bien. Y lo tienen que dejar reposar 30 minutos en la heladera. Yo lo voy a poner todo y voy a ver si queda igual. Bien marinado. Si no, le agregaré una... Una cucharadita más de salsa de soja. Esto hay que hacerlo así bien. Sí, queda bien. Está bien. No precisa que tenga mucha salsa. La cuestión es que quede marinado. Ahora, esto lo vamos a meter en la heladera por 30 minutos. Y después, les voy a mostrar cómo queda preparado. Esto si lo hacen con carne de vaca, en sus países si es barata la carne de vaca, mejor. La receta yo la vi con carne de vaca. Pero, como saben, yo cocino con lo que tengo. Y como saben, la carne de vaca que en Corea es carísima. Entonces yo casi no compro, sino que compro carne de cerdo o pollo. Si tuviera plata compraba, pero como es muy cara, no podemos darnos esos lujos a menudo. Bueno, entonces, para poder comer carne, tengo que comprar carne de cerdo o carne de pollo. Si no, imposible. Bueno, igual le puedo poner un poquito más de salsa de soja. Una cucharadita más le podemos poner. Yo soy de paria, así. Un poquito más de azúcar. Y de agua, dos. Para que quede con más. Siempre es una más de agua que de salsa de soja y de azúcar. Bueno, esto lo voy a poner en la heladera y cuando esté por hacerlo, grabo de nuevo. Bueno, amigas, ya pasaron 30 minutos. Acá tengo la carne de pulvogi que hicimos. Y ahora la vamos a poner a cocinar. En cualquier sartén que tengan. Más o menos esta cantidad está bien. Después de que se vaya cocinando, lo voy a ir. Lo voy a ir cortando más chiquito. Bueno, vuelvo a grabar enseguida cuando se cocine un poquito. Voy a comer pulvogi, piol. Ay, se me pegó. Ya se siente el olor a pulvogi. Pero lo dejé y se me quemó un poquito. Voy a poner un poco más de salsa de soja. Porque este sartén pega abajo. Voy a cortar un poco la carne. Porque está muy grande. Así se cocina mejor. Esto es un pulvogi exprés. No lleva pera ni manzana. Un pulvogi rápido. Porque yo no conseguí peras baratas. Y esta receta me viene bien. No conseguí ni manzana barata. Estaban caras. Así que lo compré. Y tenía esta carne de pulvogi. Para cocinar. Entonces. Dice. Conseguí esta receta. Y dije, bueno. Voy a hacer y lo voy a grabar a mis amigas. Y a mis amigos. También voy a hacer unos mandos fritos. Para acompañar. Este sartén pega muchísimo. Este sartén pega muchísimo. Lo hubiera hecho en el otro. Pero el otro lo quiero usar para hacer los mandos fritos. Por eso. Lo hice acá. Y como me fui a mirar mi video. Que recién subí. Espero que les guste. De la plaza. Que fuimos de la independencia. Una de las plazas. Porque hay más. Acá en Puzán. Vamos a ir a recorrer más. Para que vean más de la historia. De Puzán y de Corellia. Y cuando era. Parte de. Japón. Que estuvo colonizada por. Más de 40 años. Este. Este. Así que bueno. Esto es una carne que pueden hacer en cualquier parte del mundo. Y tener un saborcito de Corea. En sus comidas. En sus comidas. Yo sé que mis amigas. De Costa Rica. Y mi amiga Ale. De Bolivia. Y otras. Hacen mis recetas. También Jessica. De. El Salvador. Hizo mi kimchi. Mi receta. Hizo kimchi chique. También con mis recetas. Y le quedó súper rico. Así que. Bueno. Muchas gracias a todos los que usan mis recetas para cocinar. Y después me dicen. Y me cuentan que. Les quedó todo rico. Y bueno. Listo ya está. Ahora voy a hacer los mandú. Pero eso no se los voy a grabar. Esto es para comer con mis hijos. Porque hoy mi amorcito viene tarde. Porque está estudiando. Porque el próximo fin de semana. Ya hace el examen el sábado. Así que bueno. Esta semana estudié hasta tarde. Bueno amigas. Chau. Los quiero mucho. Bye bye.